en la provincia del país con incidencia vial, vea usted en ruta al Atlántico, rápidamente le vamos a dar a conocer lo que nos ha compartido nuestro compañero Amilcar Rodas desde el lugar, vea usted, las imágenes son impresionantes, el escenario, nuevamente la ruta al Atlántico, y vea usted, aparatoso accidente, una triple colisión, bomberos municipales departamentales asistieron rápidamente a la emergencia, ellos son de la estación 111 de Sanarate, atendiendo el llamado de emergencia que en el kilómetro 50 de la ruta al Atlántico, donde tres vehículos colisionaron un vehículo por causas que se desconocen, volcó, este es color negro con un número de placas P211 DSM, marca Mazda, un Honda color dorado con placas P132 FYR, y un Toyota tipo pick-up color negro, placas P356 CZM, los tripulantes del último vehículo del pick-up es el señor Marco Tulio Ponce García, 53 años, presentaba una posible fractura en el torcio medio, pues proximal al brazo derecho, y trauma de cráneo en el segundo, pues es Luis Alfonso Fuentes, de 47 años, que presentaba heridas en diferentes partes del cuerpo, ambos fueron trasladados de inmediato a la emergencia del hospital regional de Huastatoya, el progreso por las heridas que llevaban, los daños materiales son claros, evidentes, vea usted, acá se llevará un tiempo para poder de esta manera liberar el paso, la gente, si usted ve en el video, la gente pues se acerca a atender o a brindar asistencia en determinado momento, pero la colisión bastante fuerte, y acá solo se espera que llegue ya el personal de Provial también para reordenar el tránsito vehicular en ese sector, y por supuesto también remover los escombros de los vehículos que quedaron totalmente destruidos.